En la regional del Ministerio de Educación Pública sacan buenas conclusiones tras los primeros dos días de Festival Estudiantil de las Artes. La calidad de las presentaciones, una vez más, dejó claro el talento que existe en el Valle del General. Esperamos una gran participación aquí en Pérez Celedón. Creo que siempre nos ha distinguido la calidad de los trabajos, de las puestas en escenas artísticas y creo que esta vez no va a ser la excepción aquí. Hay que recordar que en las coreografías las instituciones educativas se dividieron en cuatro disciplinas como fueron proyección folclórica, folclórica internacional, conceptual secundaria y baile secundaria, mismo caso en primaria. Lo que se vivió martes y miércoles en el Liceo Unesco fue un espectáculo de primera línea. Sí, de hecho, ahora lo iba a comentar, son cuatro disciplinas en términos generales que se van a estar, cuatro áreas en sí que se van a estar disputando en diferentes eventos, pero en realidad creo que todos van a tener un alto nivel y lo importante acá es que los niños y los jóvenes disfruten de todas estas participaciones. La participación de estudiantes, además de docentes y padres de familia, suma una significativa cantidad de personas que componen este Festival Estudiantil de las Artes en su etapa regional. Sí, es correcto, tenemos una participación de más de dos mil quinientos artistas estudiantiles y bueno, en las diferentes disciplinas esperamos que esa participación sea de gran disfrute para ellos y también de disfrute para las personas que lleguen a presenciar esos eventos. Este jueves, el festival sigue también en el Liceo Unesco con Artes Escénicas y Retaila en primaria. El FEA 2019 culminará hasta la próxima semana.